Cuartos de final en Roland Garros, cuarta en el ranking. Que explique todo ese éxito. Pues dice que la clave es que a pesar de no hacer su mejor tenis, es lo que ha hecho en este partido. Su mejor tenis en ese momento. Es increíble. No sé si tengo que hablar en inglés o en español. Puedes hablar en español. Dice que no sabes si tiene que hablar en inglés o en español. Me siento como en casa. Muchísimas gracias. No, el público como la entiende.